A ver, grávese. Graba nomás, Raichu. Tienes que fiscalizar, pero loco también. No, yo estoy llevándonos. Yo te llevaría siquiera así un roche, nomás lo otro. Estas chicas, Dios mío, es para hoy día, señoritas. Hay otros compañeros que necesitan estudiar. No puedo. Se están poniendo de acuerdo ustedes para estar juntas. Ay, Dios mío. Tómate tu cafecito allá arriba, amigo. Broncéate allá arriba. Allá, al verde. Qué cosa tienes que tú de estar diciéndole. Ay, tú no eres de ese equipo, Aileen. Está delicada la Aileen. Ay, cuidado. Tienes que ponerla. Ya vamos, alcánzale. Ya vamos, alcánzale. No, no, no. Vamos, Yagi, tú puedes. Vamos, Yagi. No, no, no. Vamos, Yagi. Tú puedes. Vamos, Yagi. No. No, mi amigo. Tienen que... Tienen que armar nuevamente, no, tienes que armar hasta la tercera fina, base de seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Pero juntalo, pues. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Miren este cachorro, juntalo para que al final no se quede. Ah, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ah, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.